En el departamento de Putumayo hizo sobra por los hechos violentos entre las disidencias de las FARC. En las últimas horas, familias salieron desplazadas tras el crimen de tres personas, entre ellas un líder social. En el municipio de Curillo, Caquetá, son atendidas las familias que salieron de la vereda Cerritos, tras la incursión armada que dejó tres personas asesinadas. Al municipio de Curillo llegaron tres cuerpos sin vida, proveniente de un hecho victimizante que se presentó, donde desafortunadamente uno de ellos era un presidente de Junta Comunal. Por la cercanía de la vereda con el departamento del Caquetá, las familias pidieron ayuda en el municipio de Curillo, donde las instituciones activaron las rutas de atención. Con estos hechos victimizantes también fueron desplazadas las familias por el temo y la zozobra que se presenta en la zona, donde como personería municipal se brindó el apoyo respectivo el día de ayer, recepcionando la declaración y brindando todas las ayudas necesarias. Las autoridades judiciales trabajan en la investigación de los hechos, pero por ahora no se pronunciarán ante lo ocurrido.